Adiós a las armas de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway comenzó a escribir Adiós a las armas en el año 1928 cuando se encontraba en un viaje por Europa. El libro fue inspirado por su experiencia como voluntario en la Primera Guerra Mundial y su relación con la enfermera británica llamada Agnez von Kurovsky. Hemingway trabajó durante dos años para completar el libro que se publicó por primera vez en el año 1929. Género y dirección literaria. Adiós a las armas de Ernest Hemingway es una novela de género realista escrita en estilo modernista. La dirección literaria se caracteriza por la narración directa y objetiva, el uso de diálogos breves y el énfasis en la descripción detallada del entorno. El lenguaje es sencillo pero evocador y los temas principales son el amor, la guerra y la muerte. Pasamos a la idea y al tema principal. El tema principal de Adiós a las armas es la guerra y los efectos devastadores que tienen la vida de los soldados. El libro explora cómo la guerra afecta a las personas tanto física como emocionalmente. Muestra cómo el amor, el honor y la lealtad son destruidos por el conflicto bélico. Continuamos con la trama. La trama gira en torno a una historia de amor entre el soldado estadounidense Frederick Henry y la enfermera italiana Catherine Barclay. Ambos se conocen durante la primera guerra mundial, cuando Frederick es asignado al frente italiano como oficial de artillería. A pesar de su diferencia de clase y cultura, se enamoran profundamente. Sin embargo, el conflicto bélico amenaza con destruir su relación. Después de que Frederick es herido en combate y hospitalizado por Catherine, él regresa a los Estados Unidos para recuperarse completamente. Mientras tanto, Catherine se muda a Milán para trabajar como enfermera voluntaria para los soldados heridos. La novela sigue sus vidas separadas hasta que finalmente deciden reunirse una vez más antes del final del conflicto bélico. Sin embargo, las circunstancias desafortunadas impiden que su relación y su felicidad sea duradera y terminan separándose nuevamente al final de la novela. Personajes principales. Los personajes principales de Adiós a las armas de Ernest Hemingway son los siguientes. Frederick Henry, el protagonista de la novela, un joven oficial estadounidense que sirve en el ejército italiano durante la primera guerra mundial. Se enamora profundamente de Catherine Barclay, una enfermera británica. Catherine Barclay, una bella y joven enfermera británica que trabaja con el ejército italiano durante la primera guerra mundial. Se enamora perdidamente de Frederick Henry y se embaraza con él antes de su partida para el frente italiano. Pasamos a Rinaldi. Es un amigo cercano y compañero oficial del protagonista, Frederick Henry. Es un médico italiano apasionado por la vida y los placeres terrenales, como el vino y las mujeres hermosas. Comparte muchas experiencias con Frederick durante su servicio militar juntos en Italia durante la primera guerra mundial. El teniente Gabuzzi, un oficial del ejército italiano que se encuentra a cargo del regimiento al cual pertenecen Frederick Henry y Rinaldi durante la primera guerra mundial. Aimo, otro compañero oficial del regimiento al cual pertenecen Frederick Henry y Rinaldi durante la primera guerra mundial. Y por último el capitán Rossi, que es el capitán del regimiento al cual pertenecen Frederick Henry, Rinaldi, Imo y Gabuzzi durante su servicio militar juntos en Italia en la primera guerra mundial.